A mí me llaman Tepel Machazo Que me conformo con un parlé No pego una ni de carana Mi vida entera es un leborde En los caballos soy la candela Con las mujeres yo soy el rey Tengo mil deudas, no pego una Soy caradura de cura ley Tepel Machazo gritan las nenas Cuando por plaga me ven pasar Y yo les digo, cuidado nena Que en este pueblo hay que trabajar ¿Para qué? Para Pepito el cubanito La de Yarey ¿Para qué? Para el machazo el cubanazo ¡Oye! La ahoga Suéltala pa' que respire, men ¿Para qué? Báilalo ahora ¿Para qué? Báilalo ahora ¿Para qué? Báilalo ahora ¿Para qué? Báilalo ahora ¿Quién te cogió en los zapatos, chico? Envito, nene El hombre de los zapatos amarillos ¿Para qué? Báilalo ahora 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 ¿Para mí, mamá? Oye, nena Luego no diga